Cuando alguien me amaba Me sentía tan feliz Los momentos que pasamos Los recuerdo bien Siempre en su pesar Yo sus lágrimas sequé Su alegría compartí también Cuando me amó De estación en estación En velas no sabía unión Y nada más nosotras Como debía ser Y si solo estaba La suele acompáñá Gracias por ver el video